Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Topes de Gama Racing Team, bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya sabéis que me han encargado en el canal la labor de ser comisario de este campeonato que estamos celebrando de la Topes de Gama Porsche Super Cup. Ayer tuvimos una carrera más, la segunda carrera del campeonato. Nos fuimos hasta Laguna Seca con un Porsche 993, un RS Club Sport salvaje que se lo puso muy difícil a los pilotos. Vivimos un tremendo carrerón, sobre todo esas últimas vueltas con un montón de adelantamientos. Pero ya sabéis que yo estoy aquí para aplicar sanciones para resolver las disputas de carrera. Así que si os parece, vamos con la intro porque hoy sí que tenemos sanción. Hoy tenemos, de hecho, la primera sanción del campeonato. Así que lo dicho, vamos con la intro. Bueno, pues si os parece, vamos a ver juntos este inicio de carrera que es donde se produce la sanción. Voy a darle por aquí al play que tengo el vídeo y también vosotros también lo vais a estar viendo en pantalla. Vemos un inicio de carrera con todos los 993 apelotonados propio de una salida. Un coche que, como os decía, es delicado. Es un coche que se mueve del eje posterior. Vemos por ahí a Maximus bastante pegado a otros pilotos. Pero en estos primeros compases de carrera vemos sobre todo el chapa-chapa típico. Y desde luego vemos que no hay nada realmente sancionable. Vemos a pilotos que se apoyan. Vemos chapa-chapa constante entre varios pilotos. Pero en ningún momento vemos una actitud realmente sancionable. Estamos en esos primeros metros de carrera. Insisto, un gran pelotón que se está formando en esas, bueno, pues, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima posición. Pero si os parece, vamos a montarnos en el coche de Killer, ¿no? Que es al piloto al que le vamos a aplicar la sanción porque nos aproximamos al sacacorchos. Estamos por el exterior con el 993 de Killer. Vemos que ahí tiene ya un pequeño susto, ¿no? Que tiene que corregir. Y entramos en el sacacorchos, ¿no? Y fijaos ya en el coche de Conejo porque es el piloto con el que va a tener el incidente. Se tira al interior de la curva y aquí se le va al coche. Evidentemente esto no es premeditado, ¿no? Esto no es culpa, ¿no? De Killer se le va, es un accidente, se le va al coche. Pero, como habéis visto, arrastra a Conejo fuera de la pista. Y eso, evidentemente, bueno, pues lo tenemos que penalizar. Si os parece, vamos a montarnos en el coche de Conejo también para que lo veamos desde su perspectiva, ¿no? Él, bueno, pues evidentemente los dos pilotos van muy cerca. Se eleva el coche, como os decía, a Killer y desplaza a Conejo hacia el exterior. Lo lleva hasta el muro, ¿no? Y ahí, bueno, pues además lo adelanta después de esta salida de pista. Así que, bueno, pues con esta disputa, con este lance de carrera tenemos que aplicar la primera sanción de este campeonato en esta segunda cita. Ya sabéis, os lo dije en el anterior vídeo, que la primera carrera había sido una carrera muy limpia, una carrera sin incidentes, una carrera sin ningún tipo de lance remarcable. No más allá de algún pequeño chapa-chapa, pero en líneas generales incluso no hubo demasiado chapa-chapa. Fue una carrera bastante limpia, así que con esta, bueno, pues con esta salida de Killer arrastrando a Conejo tenemos que aplicar esta primera penalización. Recordemos que Killer debutaba en esta carrera, ¿no? Recordemos, bueno, pues que era la primera vez que corría en este campeonato, fruto de la salida de algún piloto que se ha tenido que retirar del campeonato. Y, bueno, pues hablando un poco como del campeonato ya en líneas generales. Bueno, antes, ¿cuántos puntos, no? Iba yo ya iba al aspecto más general del campeonato, pero ¿cuántos puntos, cómo se le va a aplicar una sanción a Killer? Bueno, pues tenemos una tabla establecida, ¿no?, de sanciones y un accidente en carrera como el que hemos visto entre Killer y Conejo implica una pérdida de menos tres puntos, ¿no? Así que tened muy presente esta lista, tened muy presente esta tabla de sanciones de cara a próximos, bueno, a posibles próximos incidentes de carrera. Pero hay que aplicarle menos tres puntos a Killer después de este paso por Laguna Seca. Y ahora sí, vamos a ver cómo queda la clasificación, ¿no?, después de esta segunda carrera del campeonato. Josete, ya sabéis, se alzó con la victoria y no solo eso, sino que hizo además la vuelta rápida. Por lo tanto, tenemos al piloto de Project One que se lleva 26 puntos, 25 puntos por la victoria. Y ese punto adicional que damos a la vuelta rápida, seguido de nuestro piloto de Brea que se llevó 20 puntos y que, bueno, pues desde luego sienta muy bien estos puntos por esa clasificación general de la que ahora también hablaremos, ¿no? Que como Nico no pudo presentarse a esta carrera por un incidente de última hora, bueno, pues Brea sale bastante bien parado, ¿no?, recortándole puntos a Nico. Tenemos a Suazo Toro con una tercera posición, se lleva 16 puntos. Tenemos también al otro piloto de Project One, tenemos a Sier, que hizo un tremendo carrerón. Yo creo que fue muy interesante la apuesta de Sier, ¿no?, con una estrategia diferente. Y tenemos, bueno, pues un total de 14 puntos. También tenemos a Enekito, que siguió también esa estrategia de ir solo a una parada. Y que al igual que pasó con Sier, pues la ha funcionado bastante bien, ¿no?, porque ya vimos que en Tokio estaba bastante más atrás en la clasificación. Y aquí se ha colocado en la quinta posición, se lleva 12 puntos. Tenemos a Maximus, que también, que es uno de mis favoritos del campeonato, con un total de 10 puntos. Y por detrás tendríamos a Conejo, que a pesar de ese incidente del inicio de carrera, bueno, pues se llevó una séptima posición. Se lleva 8 puntos para el campeonato general. Y por detrás de Conejo tenemos a otro de nuestros pilotos. Tenemos a Alberto con 7 puntos. Por mencionar a nuestro otro piloto, por mencionar a Chiqui, deciros que está en la décima posición, con 5 puntos. De todas formas, toda esta información la tendréis, como siempre, disponible para que tengáis bien presente, ¿no?, el resultado general de cada piloto. Y mencionaros, sí, que Killer se llevó una decimoprimera posición, ¿no?, con 4 puntos. Pero, bueno, pues perdió 3 por esa penalización que os he mencionado. Por lo tanto, está en la general con un único punto. Hablando de la general, os doy un poco la parte alta de la clasificación. Tenemos a Josete, que está ahora mismo con 51 puntos. Ojo, ¿no?, a la distancia que está tomando ya Josete en el campeonato. Tenemos a Abrea en la segunda posición con 36 puntos. Tenemos a Maximus con 24 puntos. Empatado con el otro piloto de Project One, con Asier. Y también tenemos a Nico, que hizo una muy buena carrera en la primera cita en Tokio, ¿no?, y tiene 21 puntos. Pero como, bueno, pues no puntuó ayer por la ausencia, pues está ahora mismo en la quinta posición. En sexto lugar tenemos a Suazo Toro con 17 puntos, también empatado con Enequito. Tenemos a Dani Pérez en la octava posición con 14 puntos. Y a nuestro piloto Alberto de Quinto, en la novena posición, con 13 puntos. Además de Alchiqui, que le tenemos en la decimoprimera posición con 7 puntos. Esto es un poco, de nuevo, la vista general que tenemos del campeonato. Bueno, deciros también, por ejemplo, Chincha, que también debutaba, al igual que Killer. Lo tenemos ahora mismo con 3 puntos en el campeonato después de la carrera de ayer. Con esto llegamos al final de este repaso, al final de, bueno, mi papel de comisario, ¿no?, en esta segunda carrera. En esta sí que he tenido algo más de trabajo. Estaba examinando, bueno, pues la carrera y me quedo, ¿no?, como sanción remarcable con ese incidente que hemos visto entre Killer y Conejo con esos menos 3 puntos para Killer. Por supuesto, voy a estar muy atento a cualquier comentario. Por supuesto, me vais a tener en la próxima carrera bien pendiente de cualquier posible sanción, ¿no?, para hacer al final un campeonato lo más justo, lo más limpio y lo más apropiado, ¿no?, para todos los pilotos. Y espero que estéis disfrutando, aprovecho para deciros que espero que estéis disfrutando mucho de esta carrera. Espero que hayáis disfrutado de la retransmisión de la carrera de Laguna Seca. Muchísimas gracias, os lo decía ayer a los que estáis pendientes de la carrera. Muchas gracias por acompañarnos y el cariño que le estáis dando al campeonato. Y nos vemos pronto, nos vemos en nada, en un nuevo vídeo. Y si os ha gustado ya sabéis, dejad un buen like, suscribíos al canal si todavía no estáis suscritos. Y nos vemos, lo dicho, pronto, en un nuevo vídeo. ¡Chao!